Gracias papá Lo sé, vino una lucha y prueba en mi vida Donde murió mi esposo y el desierto Y me quedé con muchas telas Y me quedé sin nada y llorando Y a mi vida sin hallar solución Escuche la voz de Dios Y él quedó Y me dijo yo te levantaré Resolveré tus problemas Y me confía en ti Y estaré con aquí Y me quedé sin nada y llorando 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 Y me quedé sin nada y llorando